El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó los índices de distribución de la regalía minera correspondientes al mes de julio del año 2024 a ser aplicados a los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades nacionales beneficiadas. Asimismo, se dispone que la norma y su anexo se publiquen en la sede digital del Ministerio en la misma fecha de su publicación en el diario oficial El Peruano. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas declaró de interés la realización de la 14ª Conferencia de Ministros de Minería de las Américas que se realizará el 12 de septiembre de 2024 en el Centro de Convenciones de Yokey Plaza en el distrito de Surco, evento que tendrá a dicha cartera como anfitrión. Por último, se creó el Grupo de Trabajo Sectorial dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, denominado Mesa de Diálogo encargada de proponer acciones para generar mejores condiciones de empleo de las personas que prestan servicios en las plataformas digitales. Dicho grupo tiene por objeto proponer acciones en materia sociolaboral, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo para dichos trabajadores.